Ok, seguimos adelante, avanzamos con otro de los temas más recientitos Se los enviamos para todos ustedes, se llama Merino el Perrón Y se los enviamos y dice Tenganle miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Tray en la lista un teniente pa' conexionar su cuento Porque es como los coyotes, arbullodo y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras de lobo Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Ya me he arreglado al teniente, el mismo le planeo el robo Por eso no tengo amigos Prefiero mil mitigueses, eso no piensan las cosas Ni la traición a los nervios, escupe muerte al instante Todo depende del dedo En dólares, dos millones, eso a mí me vale madres Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, de perrón se vio Merino Por eso no tengo amigos Por eso no tengo amigos Prefiero mil mitigueses, eso no piensan las cosas Ni la traición a los nervios, escupe muerte al instante Todo depende del dedo ¡Gracias!